Con esta triste melodía nos despedimos Adiós, adiós paisanos Adiós hasta el año venidero No llores, no sufras corazón Algún día nos encontraremos Adiós, adiós linda y abilidad Llegó la hora de mi partida Adiós, adiós linda y abilidad Llegó la hora de mi partida Ay, qué triste es el destino Separarme de mi adorado Ay, qué triste es el destino Separarme de mi yaullino Nos vamos Adiós, adiós linda y abilidad